hola qué tal amigos saludos bueno amigos aquí estamos otra vez con otra noticia que quería compartirles que al parecer otra filtración otra filtración pero esta vez del multiverso de la locura el doctor strange multiverso de la locura que como están viendo ustedes aquí a continuación en esta toma que tenemos esta es la filtración donde vemos a doctor profesor x verdad ahí está con la silla de ruedas está flotante y vemos también a doctor strange que está ahí capturado por los ultrón o los robots de los ultrón una escena renderizada en la que tienen capturado al doctor strange y usted dirá pero qué es esto parece como un videojuego pues sí sinceramente parece un videojuego pero esto es este un storyboard este hecho digitalmente del cual se va a sacar este las escenas para los mejores encuadres para la película y esto es un storyboard donde se van a ubicar los personajes los actores la forma todo para tenerlo más claro que es como una especie de guión este gráfico verdad y que parece así como un videojuego a primera vista donde lo ves esto parece un videojuego obviamente que sí pero es la filtración de la historia de que se va a ver en el doctor strange multiverso de la locura que por cierto esto es una imagen esto acaba de salir apenas acaba de salir pero semanas atrás ya se han ido filtrando otras imágenes de este tipo de digitalmente así como si fuera sacada de un videojuego que es y donde aparece el doctor strange se aparecen este otros personajes ahí también wanda les vamos a enseñar aquí vamos aquí tenemos unas imágenes de otras filtraciones días atrás aquí tenemos al profesor javier ya en su clásica silla se acuerdan no sé si algunos acordarán o han visto por ahí la serie de x-men de los 90 donde aparecía el profesor x con su clásica silla voladora a más de color amarillo pues aquí está esta es otra filtración que se hizo semanas atrás de él y algunos dicen que este puede ser patrick steward no sé verdad no sé qué piensen ustedes si será el actor patrick steward o el otro actor que lo encarnó después en la nueva generación de x-men verdad no sé pero esta es una filtración donde él estaba ahí posicionado que sin storyboard como les decimos verdad y días atrás que salió también hay otras aquí tenemos a wanda esta es otra filtración que salió semanas atrás y vemos a wanda usando sus pos sus poderes compren con ese halo rojo de energía que emana de sus manos esta es parte de la historia y también la ubicación de los personajes como se van guiando gráficamente era para después hacer las escenas ya con los actores y todo lo que los efectos especiales todo 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 bueno tenemos otra escena también muy buena parte de esa misma escena no estaba wanda verdad pero aquí lo vemos aquí está con el profesor x luchando con wanda entonces vean la silla aquí voladora todo exactamente como los cómics como en la serie animada de los 90 y un enfrentamiento contra wanda que sabemos que wanda va a ser este un oponente formidable un buen oponente en esta película y va a ser una ya como le dijéramos la como el prácticamente casi como la villana verdad pero sabemos que wanda es muy poderosa entonces aquí los vemos cara a cara estos dos el profesor javier utilizando sus poderes mentales la montantes que ya sabemos y cuando con sus poderes esto viene saliendo ya de unas semanas atrás y por supuesto ahora la última que acaba de salir el día de hoy esta filtración de parte de esta historia gráfica para montar la escena pues es esta esta que está aquí en la cual tenemos aquí el profesor x profesor javier o xavier como le dicen algunos a mordor aquí atrás al doctor strange capturado con unos grilletes y a los este robot estos ultrón como les digo de hace semanas atrás se viene filtrando varias fotografías e imágenes de estas donde los iluminati que al que pertenece el doctor el profesor perdón el profesor x verdad junto a otro grupo de de personajes marvel ustedes buscan ahí pueden buscar los iluminati y les van a aparecer ahí los personajes verdad y todos estos grupos secretos verdad y al parecer los iluminati y los iluminati estarían controlando a los este robot de estos de ultrón y que mandaron a que a capturar al doctor strange bueno uno se pregunta qué contexto será esto realmente qué estará pasando que se verá en la película esto que se ve aquí que se ve como unos símbolos esto es un símbolo en los cómics esto significa el control de los iluminati el símbolo de ellos que se ve esto que aquí en la pared y parece que ellos estarían controlando al menos a los dron de ultrón verdad y un pregunto en el multiverso de la locura será que llegaron a un mundo donde el profesor x es el villano tal vez no lo sé pero bueno ahí está la imagen filtrada amigos ustedes saquen sus deducciones o teorías de que se refiere esto pero esto es como les digo el histori war gráficamente cómo se va a ubicar la película con los personajes verdad al principio y cuando yo vi las imágenes imágenes a las otras imágenes tiempo atrás cree que esto no nuestro no es verdad pero ya después lo fueron explicando mejor se fue filtrando y se fue sub sabiendo con más información que si era real y si lógicamente si hay unos historiadores por ejemplo que son pintados de dibujados pero estos son gráficos así como hechos en computadora que igual lo mismo y si se sabe que esto es original de la película y lo que se verá y esto es lo último que se acaba de filtrar de lo que se va a ver ahí en esa película cómo van a montar partes de la película así que amigos este ayúdanos a compartir el vídeo si puedes y suscríbete también si no lo has hecho y muchísimas gracias y nos vemos en otro vídeo un saludo mis amigos gracias